Número 4 Música Número 4 Música a a a a a a a a el caracazo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Tú me casas la idea son... ¡Aaú! Bunch con varios de las minas. Yo soy como un mariscal de campo que intercepta, se mueve, avanza y lanza y que cuando se avalancen el fin tendré confianza o el de las mismas quiebras claras y que cuando bajarse en un sitio la gente que está sentada se para. Porque una luz desciende entre negras nubes Porque cuando tiene algo así la nota se le sube Porque es un estilo que opaca hasta el de los griegos Así que yo quise esta cara de lunes ya que yo ni domingo Deje la problemática y amor en el tren Y no aguante no se toque con lo que hace más ¡Pues amén! Quedando a la estima te baja el puntaje Y viviré a hacer que tu cierre por el brazo te baje Salte el peazo, la luz o la luz o la luz y la luz Y te crees el bien, te muestro lo que una buena vez Antes que prendo de tu atraso en pie Con toda la humildad del caso la pinta que sube haciendo a pedazos ¡Pau! Estoy en Caracas 2008